Fue el 3 de noviembre cuando la tragedia despertó a decenas de vecinos de Calle Lajas en San Antonio de Escazún. Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Tomas dejaron estragos que el amanecer empezó a revelar. Con mi hermana y yo habían un muchacho amigo, José y Marielos, con dos niños levantándolos. Ya la tierra estaba a la altura del pecho y el agua. En el momento que yo les abrí el portón, que venía el deslizamiento, ese monstruo tan, algo impresionante, fue cuando los empezamos a sacar y iba entre la tierra y la casa y los carros, iban unos, bueno, hombres, hombres y mujeres, ahí uno identifica, pero todavía vivos, dando gritos. Solo en San Antonio de Escazún murieron 20 personas sepultadas por deslizamientos del Cerro Pico Blanco y se hablaba de al menos 15 desaparecidos. Con los rayos del sol, la ayuda para el rescate de las víctimas empezó a llegar, pero los recursos económicos para rehabilitar de nuevo lo dañado por Tomas llegaban lento, pese a los esfuerzos realizados por el gobierno. Hubo una directriz general a todos los ministerios para que desde el gobierno central, procurando restringir gastos en lo que restan de estos dos meses, restableciendo y redefiniendo prioridades. La falta de recursos económicos es el reto a enfrentar cada vez que un desastre natural se presenta. La historia podría cambiar, pues el país negocia un préstamo de 100 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, que podría aprobarse a inicios del próximo año. Hubo una visión del banco recientemente, se reunió con las autoridades locales, las autoridades locales se mostraron muy interesadas y nos pidieron hacerlo en forma acelerada, nosotros normalmente tardamos 4 o 5 meses y estamos con una visión de planeación de tratar de aprobarlo en el banco para el primer trimestre del año que viene. Este préstamo es para enfrentar algún tipo de desastre natural de alta magnitud, pero si el país no utiliza el préstamo no debe pagar por él. Además, se ofrecen condiciones favorables. El Ministerio de Hacienda tiene un periodo de 20 años de repago, un periodo de gracia de 5 años, la tasa de interés es la habitual, digamos, es el Ibor y un spread que se pone arriba, que eso el Departamento Financiero va determinando en el momento que se aprueba el préstamo. Las particularidades que tiene es que en principio, en el supuesto caso de que dura 5 años y es renovable por otros 5 años. El Ministerio de Hacienda confirmó que las negociaciones caminan. Se calcula que en el año 2010, los desastres naturales dejaron cerca de 250 mil muertos en el mundo.